¡Qué frío que hace! 38 grados, pero bueno, 38 es en el... 38 es en el... en el coche, ¿vale? Porque el sensor está en un retrovisor y seguramente le da un poco el calor, ¿vale? Y entonces le... pues le sube un poco, pero que frío no hace. Frío os puedo asegurar que no hace, ¿vale? Bueno, pues vamos a grabar... no voy a guardar la tarjeta, no, porque con el sudor que tengo, como la guarde, me estoy metiendo humedad, ¿vale? Bueno, voy a explicar un poquito el entreno de hoy. Este lo grabo ya para YouTube, un poco más largo, ¿vale? Porque el Instagram, las Vivi me las deseo para que me queden de 5 o 6 minutos, me los aguante y no me deje ahí unos segundos y me los corte, ¿vale? Así que nada, hoy sesión de cuestas, 16, 400 positivos, estamos a viernes, semana casi hecha, en principio me faltaría un entreno, aunque bueno, si cuento 5, voy sacando unos 5 entrenos a la semana, ¿vale? Así que ahora de momento llevo 5, si no me equivoco, si no me falla la memoria, y me quedaría mañana serían 6, pero bueno, con 5 me conformo, ¿vale? Así que mañana si puedo salgo, y si no, pues no salgo, tampoco pasa nada, ¿vale? Y ya está, no hay mucho volumen, pero sí que hay, digamos, entrenos un poquito de calidad, de calidad hasta cierto punto, ¿vale? Aunque no hay mucho volumen, ¿vale? Me parece que solo llevo un 20K, creo que solo llevo uno, y lo demás son un entreno de cuestas de diferentes tipos, y ya está. Bueno, pues venga, esta es la bajadita, ¿vale? Lo del Instagram ya lo habéis visto más veces, pero me parece que lo de YouTube no lo habéis visto mucho. Bueno, vamos para abajo tranquilamente, e iré explicando. Bueno, hemos empezado la sesión con, bueno, un poco de carga de piernas, porque ayer estuve haciendo cinta, hice 10K en cinta, mientras hacía un directo de Twitch, que fue un directo de 8 horas y media de Twitch, 8 horas y media, se dice el punto. Pero, pero bueno, no lo hice a cámara, para poder ir jugando, ¿no? Ir haciendo cosas, y todo eso, solo puse música y ya está, ¿vale? Y puse otras cosas de fondo. Y, y bueno, entonces digo, bueno, pues mientras hice cinta a ratos, lo que pasa es que, bueno, pues que tenía que bajarme cada 2x3, ¿vale? De la cinta, pero bueno, los 10K están, la cinta hizo 12 o 13 kilómetros, porque la cinta te bajas y ya sigue andando, y ya está. Pero yo conté los del reloj, y eso, ¿vale? Lo hice entre 5.30 a 5, más o menos, más o menos 5.30, un poquito más flojo al empezar, y luego ya más o menos 5.30, 5.27, exacto, es lo que marca, a 11 por hora, la cinta, y luego la fui metiendo más o menos hasta 12 por hora, que es 5 el kilómetro. Por ahí, la mayoría del tiempo estuvo más o menos a 11.6, 12 por hora, ¿vale? Por ahí andó, por ahí andó, y luego ya la parte final le metí a tope, y ahí se nota que no estoy acostumbrado a meter ya tanto rato constante, y le metí a 3.36, que es lo máximo que da la cinta, que te dice por hora. 3.36 no da más, y mejor que no de más, porque si diera más me reventaría. Me reventaría siempre poniéndola a tope cuando acabo, y hice unos, no sé, pocos cientos de metros, pocos, no, un kilómetro y nada de eso, a 3.36, a lo que daba, y ya acabé, ¿vale? Eso, ¿qué pasa? Que te deja un poquito, a menos que te reviente, pero te deja un poco tocado los gemelos, ¿vale? Y hoy ya, como eso lo hice por la tarde, y ahora ya me he venido por la mañana aquí, pues bueno, pues se notan un poquito. Entonces he empezado un poco más flojo, como siempre, que tengo que recuperar un poco algún entreno, pues empiezo más flojo las bajadas, las subidas puedo hacer bien, pero las bajadas pues no le meto mucha velocidad, muy suave. Y luego conforme van pasando las, como siempre digo, a las 5 subidas más o menos, ya se sueltan un poco las piernas, sueltan un poquito y ya puedes bajar más rápido. Subir, subes igual, pero ya puedes bajar más rápido, ¿vale? Entonces, lo que he hecho es eso, las primeras han salido un poco más lentas, y luego las últimas, que con más calor, porque ya sabía, ahora estamos a las 12 del mediodía, el calor, pues hombre, ya va machacando, pero bueno, se va haciendo, te vas acostumbrando. Por eso voy sin camiseta, pues si no sería bastante difícil, pues aguantarlo, tanta calor, ¿no? Y rendir, porque puedes aguantarla, pero no rendirías en la subida, ¿no? Y ya está, buscando 5.20 el kilómetro, han salido 5.19, 400 positivos, no me enrollo más con cuentas de reloj. Y ya está, pulso, como he ido en muñeca, que hoy no llevo lavanda, porque hace tanta calor que si no el sudor se te va resbalando, te hace llagas también. Si están muchos días, ¿sabes? Un día, otro día, al final te hace una llaguita ahí del rozar la cinta de tanto sudor, tanto rozar, y entonces, pues de vez en cuando, lo que hago es eso, que las voy alternando, a veces llevo banda, cuando quiero saberlo exacto, por ejemplo, por la noche, quiero saber las clavadas, y no subo tanto, pues con entreno de noche, pues hago banda, y entonces saco ahí con más precisión el trabajo, ¿no? Tengo un poco más claro, y si no, pues sin banda, ¿vale? Con el reloj, y ya está. Pero sí que te puede variar 5 pulsaciones, para arriba y para abajo, sí que te las puede variar perfectamente, ¿vale? Y ya está, un truquete que quería explicar, era que, por ejemplo, lo que puedes hacer cuando quieres entrenar diariamente, pero en un momento dado, tú quieres entrenar diariamente, es decir, no quieres saltarte ningún día de entreno, pero coincide que te metiste un entreno un poco cañero el día anterior, por ejemplo, y dices, hostia, es que, es que me va a costar trabajar bien al día siguiente, no me da tiempo de haber recuperado este entreno, entonces, lo ideal es que te plantees siempre que quieras entrenar en días consecutivos, ¿vale? Aquí acaba la cuesta. Siempre que te plantees entrenar en días consecutivos, que no quieras saltarte un día, dejar un día entre sí y un día no, entrena el fuerte por la mañana, ¿vale? Que hay moscas, a veces hay alguna mosca, parece que te quiere picar ahí las moscas, bueno, pues entrenas fuerte, o sea, el entreno fuerte que hagas, lo haces por la mañana, por ejemplo, el martes, tú el martes entrenas fuerte por la mañana, ¿vale? Dices, el miércoles quiero entrenar, pues tú ya te organizas, y el martes haces el entreno fuerte por la mañana, no lo hagas por la noche, por la tarde, no, por la mañana, ¿vale? Si puedes. Y cuando empieces a recuperar ese entreno de por la mañana del martes, vas dejando pasar horas, ¿vale? El miércoles por la mañana no estarás recuperado, ya verás que dirás, hostia, como entrené fuerte, no estoy para entrenar, pero tú date paciencia, siempre digo lo mismo, date paciencia, tranquilo, no aprete, o sea, no te agobies, y a la tarde estarás mucho mejor, habrás recuperado bastante las piernas, bastante, ¿vale? Entonces tú, en vez de haber descansado 24 horas, habrás descansado, vamos a decir, 36, ¿vale? Por decir, ¿vale? O 32, 34, y eso te permitirá salvar la situación de poder entrenar a diario y recuperar un entreno que hubiera sido difícil recuperarlo sin descansar un día entre medias, ¿vale? Lo repito, entreno, quiero hacer, por ejemplo, un 20K, o un 25, lo que tú quieras, un entreno gordo, gordo, intenso, fuerte o grande, ¿no? Lo haces martes por la mañana, por ejemplo, el miércoles por la mañana te olvidas de entrenar, no intentes entrenar porque no habrás recuperado, y el miércoles por la noche te haces el entreno que quieras, el que toque, ¿no? Lo que sea. Procura, lógicamente, combinarte con un entreno pequeño. No te metas un miércoles por la noche uno grande. ¿Por qué? Porque podrías meterlo, porque has recuperado con 36 horas de diferencia, ¿no? Has estado descansando. Pero el problema es que al día siguiente tienes que entrenar con un descanso de o 12 horas o 24 horas. ¿Me entiendes? O sea, tú el miércoles dices, vale, salvo los muebles, el miércoles entreno por la noche, series de cuestas, o series de asfalto planas, o lo que tú quieras, cambios de ritmo, lo que tú quieras, ¿vale? Un rodaje, lo que quieras. Entonces, claro, el jueves tienes que entrenar para seguir con tu norma de entrenar diariamente. Entonces, el jueves, intenta no entrenar por la mañana, si puedes. Pero bueno, por eso digo que el miércoles no le metas un entreno grande, metes un entreno miércoles noche pequeño. Y jueves ya puedes, incluso por la mañana, entrenar siempre que sea un entreno pequeño. Y si no, pues tendrás que irte ya a la tarde o la noche para recuperar bien. Pero es un truco que yo lo uso para a veces salvar el decir, tengo que recuperar un 20K, por ejemplo, pues lo haces por la mañana. Que haces un 20K fuerte, lo metes por la mañana. Al día siguiente, por la mañana, no entrenas. Y por la noche entrenas. De esa manera, tú estás cumpliendo de entrenar todos los días seguidos. Pero, es decir, que tú a lo mejor dices, quiero sacar cinco sesiones de lunes a viernes. Bueno, las sacas, cumples el objetivo, pero no te has podido recuperar los entrenos. Las piernas se han recuperado. ¿Vale? Y luego, otra cosita, otro detalle, que lo podéis también tener en consideración, que esto es, bueno, que más o menos una siesta recupera unas cinco pulsaciones. Una siesta, o algo así, más o menos, quizás serían tres pulsaciones, cinco pulsaciones, depende del rato, no una siesta de 20 minutos. Pero, digamos, que si tú duermes dos, tres horas, recupera unas cinco pulsaciones. Y dices, ¿por qué va esto de las cinco pulsaciones? Pues esto va porque una manera de regularse y saber cuándo tú tienes que entrenar o cuándo debes entrenar más grande o más pequeño, o cuándo, digamos, tú saber que estás recuperado para meter otro entreno, tú lo puedes mirar. Por ejemplo, este me ha dicho 16 horas antes. Me ha dicho 16 horas para entrenar con normalidad. Ha sido un entreno de hoy, 12K a 400 positivos, ¿no? 6, 19. Bueno, pues, me ha dicho en 16 horas puede entrenar con normalidad. Vale, pues yo tranquilo, que sé que mañana por la mañana sin problemas. ¿Vale? Porque ha sido un entreno que de ahora a 16 horas podía entrenar de madrugada, el sábado, ¿vale? Sin problema, habré recuperado. Pero una manera de saberlo, sin reloj, ¿vale? Es sencilla. Tú te, por ejemplo, te tienes que conocer, ¿no? Pero tú te vas observando las pulsaciones en reposo. Lo ideal es que te compres un pulsosímetro. A mí me gusta el pulsosímetro porque es muy práctico. Mete el dedo ahí y es muy rápido. No es como esto. Tienes que estar ahí. No sé, me gusta más. Pero bueno. Coge el pulsosímetro, te tumbas en cualquier momento del día o depende de cómo te quieras ir regulando y te mira las pulsaciones en reposo. Entonces, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Si has hecho un entreno grande, tus pulsaciones de reposo estarán 15 o 20 por encima de tus mínimas reales de reposo. ¿Vale? Por ejemplo, tú te metes un 30K. ¿Vale? Un 30K, que es un entreno que ya empieza a estar bien, grande, ¿no? 30, 600 positivos, 30, 800 positivos, lo que tú quieras. Un 30 de trail. ¿Vale? Pues un 30 de trail, de no sé que lo hagan muy flojo, te va a dejar, en mi caso, me deja 60 pulsaciones en reposo, más o menos. Y si le meto caña, si lo aprieto, 65 en reposo. 65 pulsaciones en reposo. Que son, pues 25 más de las de reposo real, más o menos. Redondeando. ¿Vale? Entonces, cuando saber si tú estás para entrenar otra vez, después de meterte un entreno grande, pues te tienes que ir mirándote con el pulsosímetro, con el reloj, con la banda, te vas mirando y tú tienes que ver que si tu red de reposo, normales, me lo invento, son 50, ¿vale? Pues tú tienes que ver que no estés a más de 57, 58, por ahí andaríamos, 58, 60, sería un poco el límite. Si tú estás, por ejemplo, si tú te reposo, cuando estás descansado, por ejemplo, llevas dos días sin entrenar, dos días sin entrenar, te miras a los dos días sin entrenar, te miras cómo estás de pulso y tienes 50 en reposo, ¿vale? Tú luego ya vas entrenando y nunca bajarás a 50 en reposo porque siempre tienes una carga, siempre estás cargado. Siempre que estás entrenando seguido, de día tras día, estás cargado, nunca estás en las mínimas reales, ¿vale? De reposo porque el corazón está cansado siempre, siempre tiene un mínimo de cansancio, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que no me lío, tengo que recoger las botellas que las tengo ahí. Pues mirar eso, de que si tus pulsaciones de reposo son 50, pues tú no entrenes si no estás, por lo menos, a 57, 58, 60 de reposo. Si tú, por ejemplo, tú misma son 50 y estás a 65 de reposo, déjate descansar. Descansa, no te veas ni te mire del reloj. Descansa, ¿vale? Te espera unas horas o un día más, ¿vale? A que te bajen las de reposo. Las de reposo tumbado en el sofá o acostado en la cama. Me refiero a eso, ¿vale? Tumbado en el sofá o acostado en la cama, ¿vale? Y relajado, tranquilo, ¿vale? Pues te las mira y que no esté recién comido porque la digestión también puede subir alguna pulsación si lo quieres afinar, ¿eh? Lo ideal es que no esté recién comido, ¿vale? Eso. Entonces, te miras y si, por ejemplo, dices, ah, mira, estoy en 55, mi mínima de reposo son 50. ¿Estoy en 55? Pues de coña porque es normal que tengas, que cuando vas trabajando día tras día, es normal que estés por encima, siempre, ¿vale? Yo ahora, cuando voy trabajando día a día, estoy en 51, 52, a veces llego a 40 y... 45 puedo llegar de reposo, pero normalmente estoy en 50, 51, por ahí. ¿Por qué? Porque tengo carga. Si voy entrenando diariamente, tengo carga y no bajo nunca las de reposo. Para bajar las de reposo tengo que parar dos días bien, dos días enteros y a lo mejor me voy a mis mínimas de reposo que ya sé más o menos dónde tengo que estar, ¿vale? Pero si quieres, digamos, pues mantener una carga, entrenar e ir evolucionando, pues las de reposo reposo solo las puedes dejar que el cuerpo las coja o dejar ese descanso tan grande para el fin de semana. Entonces tú entre semana nunca llegas a las mínimas reales, nunca dejas con el corazón descansar, en pocas palabras, lo tienes siempre trabajando, ¿vale? Nunca lo dejas descansar excepto cuando llega fin de semana, por ejemplo, o como tú te lo quieras combinar, o lunes y martes, como tú te lo quieras combinar. Yo en mi caso, fin de semana, entre no menos, pues ya digo, yo entre semana, pues a lo mejor no bajo de 46, 48, 50, 51, por ahí andamos mucho, 51 y de ahí no las bajo, porque meto carga, y ya está, metiendo carga y no bajan, ¿vale? Y ya está, y sé que si paro, por ejemplo, mañana no entrenar y pasar no entrenar, pues el domingo seguramente por la noche esté a mí mínimas reales, reales de reposo, ¿vale? Pero va a depender de eso, ¿vale? Así que, bueno, pues ya está todo dicho. Nos vamos para arriba, que son las 12 y algo, y vamos a seguir, ¿vale? Esta noche tenemos directo de trail, de bar del trail, y yo esta tarde, a ver si puedo, mientras hago un poco de pesas, a ver si puedo hacer un directo de twist de música, entonces que, bueno, me interrumpe un poco, pero bueno, lo pongo ahí que vayan cambiando las canciones solas, y ya está, ¿vale? Y a ver si puedo ir entrenando, y metiendo eso que por la tarde esté haciendo, la cosa es que a veces me tengo que ir y dejo el directo en marcha, ¿sabes? Lo dejo, él va así, él va metiendo música, y yo me voy, tengo que hacer un viaje con el coche o algo, y me voy, y luego vuelvo, ¿sabes? O sea, porque es que no hay manera, si quieres encontrar hueco para hacer un directo largo, es imposible, tú no puedes estar ahí, tu vida, no puedes estar 8 horas, yo digo, estuve 8 horas y media de directo, tu vida no, pues madre mía, no tuve que hacer yo costar durante esa 8 horas y media, ¿vale? Y ya está, venga, un saludo.